La canción debut en solitario de Junjun, miembro de TXT, ha provocado reacciones divididas entre los internautas. Recientemente el idol lanzó el video de su canción debut en solitario, GOM. Cuando se lanzó la canción, tanto los fans como los internautas no pudieron superar la naturaleza única de la canción y compartieron que consolidó el estatus de Junjun como uno de los idols masculinos más populares de la cuarta generación. Sin embargo, algunos internautas tenían puntos de vista muy diferentes y criticaron la canción. Algunos otros simplemente se dedicaron a criticar a Junjun, destacando aquí como el idol supuestamente no estaba listo para debutar como solista. Sin embargo, cuando el odio comenzó a llegar, los internautas se apresuraron a defender al idol. Algunos compartieron el éxito de la canción, ya sea en YouTube o en sitios web de transmisión, mientras que otros señalaron que a pesar del odio, Junjun seguirá brillando. Algunos compartieron que si incluso la canción no es del agrado de ciertas personas, no es la peor canción que se ha lanzado en el K-pop y mucho menos de un artista solista, por lo que muchos fans del idol y de TXT no entienden las críticas y el odio sin sentido dirigido al debut en solitario de Junjun. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!